Estos dos vehículos que vamos a ver hoy son los dos primeros que ha adquirido la Intendencia Departamental de Tacuarembó para lo que es el transporte y la movilidad urbana. Son ombligos modernos en el cual tienen una gran accesibilidad que es sumamente importante. Lo vamos a ver ahora, pero bueno, creo que tenemos que ir pensando justamente en lo que es nuestra sociedad, en lo que es la inclusión que tenemos que generar permanentemente y avanzar con ese espíritu. Son ombligos en lo cual no tiene emisión sonora, o sea que lo estamos cuidando del medio ambiente, que no tiene emisión de gases, por lo cual es sumamente importante, con el mismo espíritu que venimos trabajando en lo que es el reciclaje, en lo que es el medio ambiente, y proyectar y generar en todo tiempo y en estos tiempos que se nos viene el cuidado del medio ambiente. Es en definitiva una política departamental que queremos llevar adelante con ese espíritu y con ese sentido. Estos dos ombligos además tienen aire acondicionado, tienen cargador en todos los asientos, o sea que vamos a poder cargar los teléfonos, tienen puerto UCB, o sea que realmente son ombligos de características muy especiales, muy completos, muy modernos, por lo cual eso también hace a que la sociedad, a que quienes hacen diariamente uso del servicio urbano de pasajeros, van a tener otro servicio, que es lo que aspiramos permanentemente. Esto es base de un concurso que llevó adelante el Ministerio de Industria y Energía, y en el cual la Intendencia se ha presentado ese concurso. Agradezco a Sofía, Sofía Rossi, que es la encargada de movilidad urbana de lo que es el servicio de transporte colectivo. Qué bueno que ella, junto con los técnicos de proyectos, hicieron, elevaron nuestro proyecto, y que fue aprobado por el Ministerio en esta primera instancia con un ómnibus, y en una segunda instancia con un segundo ómnibus. Viene otro ómnibus en camino, que es el tercero que vamos a tener en lo que tiene que ver a la movilidad eléctrica. El costo de cada ómnibus anda en 188 mil dólares, y el Ministerio colabora y subsidia con 90 mil dólares. O sea que aproximadamente casi un 50%, lo cual hay que reconocer y agradecer también lo que es la política del Gobierno Nacional y del Ministerio de Industria y Energía en lo que tiene que ver el desarrollo de estas tecnologías. Cuidando el medio ambiente, que es lo fundamental, que es lo primero, que es lo que tenemos que tener todos. Todos tenemos que tener esa visión permanente y de proyectar un departamento cada vez más limpio. Así que agradecerles a todos por estar, agradecerles a los directores, agradecerles a todos de que hayan estado los encargados de junta en esta mañana lluviosa. Les disculpo por el retraso, porque bueno, las autoridades indudablemente este día no era el más apropiado para viajar, pero agradecerles a ellos que hayan venido, agradecerles a los dueños de la empresa que proporcionan estos ómnibus que se compraron por intermedio del Ministerio de Industria y Energía, así que el agradecimiento a todos. Y los invito a conocer estas nuevas unidades y pedirle a la sociedad y a la población que los cuide, al usuario que los cuide, porque realmente es para beneficio de todos. Estas inversiones se hacen, en definitiva, con los dineros de la sociedad. Y la sociedad tiene que empoderarse y cuidar de lo que es suyo. Todos somos propietarios, todos quienes contribuimos y quienes vivimos en esta hermosa sociedad de Tacuarepo, somos propietarios de estas nuevas unidades y la que está por venir. Así que agradecerles a todos el cuidado de la misma, porque en definitiva nos pertenece, pero sobre todo para que el servicio sea siempre el mismo y siga mejorándose día a día. Muchísimas gracias.